1, 2, 3, 4 Tirado por leones en un carro todo puede ser De un salto a la estrella más cerca Sin quemar mis pies Desciendo poco a poco, siendo ya el olvido Encantilado el ojo dentro de un triángulo Desesperado el árbol que no volvió Te vuelvo en el espacio sin un tiempo que detenga el ser No veo mi sombra en este amanecer Respuestas y preguntas cae a la realidad Encantilado el ojo dentro de un triángulo Desesperado el árbol que se volvió Raz, abre sus ojos ¿Cuándo? En la mañana solo por verla cantar Raz, abre mis alas Volando alto sin querer regresar Y te supe a que sin retorno Solo te quiero besar Te preguntaba cada letra lo que ellas querían ser Hablaban y murmuraban todas juntas a la vez Respuestas y preguntas que hayan heridas Recantilado el ojo dentro de un triángulo Desesperado el ojo dentro de un triángulo Desesperado el árbol que se volvió Dice Raz, abre sus ojos En la mañana solo por verla cantar Raz, abre mis alas Volando alto sin querer regresar Y si es un viaje sin retorno Solo te quiero besar Raz, abre mis alas Y si es un viaje sin retorno Y si es un viaje sin retorno El ojo dentro de un triángulo ¡Gracias! 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 Cada ola que puso mi barca Como un niño perdido ante Dios El naufragio que me hizo humano Y me llevo hasta a ti He traído mi lindo tesoro Mi claridad, mi confusión Soy el que entiende y a rato se enfrenta No me pidas iluminación He venido hasta el fin del mundo ¿Dónde? He venido hasta el fin del mundo He venido hasta el fin del mundo Y ofrezo lo que soy Y da vueltas Y da vueltas ¡Vamos! Soberana de los dioses He venido ante ti Aplaca mi corazón Aplaca mi corazón Si la paz se pronunciará Si la paz se pronunciará Concediendo mi lugar Sagrado en la tierra de verdad Sagrado en la tierra de verdad Al desbloquear Al desbloquear Al desbloquear Destruir y rearmar Este defecto De viajar Y de viajar Adiós Y de viajar ¡Brazos chiquillos!